Hoy veremos los cuidados de la frutilla en el huerto Por aquí estamos en un nuevo video para el canal O sea, en este caso un video sobre los cuidados de la frutilla Un cultivo que es muy lindo ya Y principalmente está en todo su esplendor en esta época ya Inicio de la primavera, mediados de primavera Está prácticamente en su máximo esplendor ya Dando frutos, dando mucha producción, dando flores Y la verdad el planta empieza a crecer Comparado en este caso hace un cambio de plástico En este caso comparado con el invierno ya Como sabemos en el invierno la planta de frutilla Deja de crecer ya Y se mantiene básicamente intentando cuidar su hoja ya Porque saben que las hojas de frutilla se hielan ya Se hielan en este caso así que hace mucho frío Las hojas de frutilla es probable que se nos hielen Por lo ideal, lo ideal sería en este caso la frutilla Tenerla ojalá en un lugar un poco más protegido ya Si hay helada muy fuerte se le puede helar la hoja Y se puede llegar cerca de la planta incluso Ya entonces una planta que aguanta heladas débiles Pero heladas más fuertes ya no las tolera bien Ya Como ven aquí yo tengo hartas frutillas Tengo frutilla, fresón y frutilla blanca ya Frutilla blanca viene otro video así que no voy a hablar mucho ya Pero son en este caso esta planta de ahí Que es a de allá Entonces no quiero hablar mucho en este caso del tema de la frutilla blanca Pero en este caso me lo dejan saber en los comentarios Si quieren un video ya Porque igual tengo pensado hacer un video en este caso de frutilla blanca Ya Como ven, miren aquí la flor que tiene Miren que linda Estas frutillas yo las planté hace aproximadamente un mes Ya las planté por el huelo Ya esta fresón, esta planta fresón Esa también es fresón, esa es fresón ya El fresón se puede decir que se apresuró bastante O sea ya tiene unas pocas flores Y la verdad la frutilla viene un poco más lente ya Como esta es la frutilla la que tiene la hoja un poquito más chica ya Igual es difícil diferenciarla Principalmente se diferencia en este caso por el fruto ya El fruto sabemos el fresón es mucho más grande Y la frutilla es la que conocemos ya de un fruto En este caso no tan grande pero en sí Prácticamente es más productivo ya Miren aquí esta también Esta es la única frutilla que están con dos flores Como vienen con cuatro o cinco flores Viene linda Estas otras fresón si no me equivoco miren Tiene bastantes flores Tiene cuatro o cinco flores Seis Entonces las frutillas están entrando a una época de Se puede decir de bastante producción ya No sé una muy buena época Para saber sus cuidados ya La frutilla es una planta que requiere Bastantes cuidados En el tema de mantenimiento ya Porque cuidados Los cuidados en este caso son simples Como en edición de la helada Tiene que estar protegido de la helada Si era muy fuerte O si no tiene que estar en este caso Con un buen acolchado En el caso de que se llenen las ramas Se llene solamente la hoja Con el acolchado podemos proteger las raíces Para que salga de nuevo Que igual es recomendable Pero la frutilla Principalmente requiere un riego medio Medio alto De cuatro o cinco o seis días Lo ideal sería el riego de goteo Ya yo siempre digo A veces hay tipos de riego que requieren Riego abundante Como es el maqui El bambú Y hay otros riegos que simplemente Es mantener la humedad Ya en el caso de la frutilla Requiere mantener la humedad constantemente Ya Por lo menos cuando estamos en floración Frutificación Y eso Prácticamente eso Y el mantenimiento de la planta en sí Sería ir sacando las hojas En este caso Que estén un poco más dañadas Ya Yo ya he sacado La verdad Bastante ramitas Ya Que son las ramas que se van secando Porque la Por ejemplo Aquí no sé si Esta misma Ya está un poco dañada Ya Igual es un poco apresurado Sacarla así Pero Cuando se le van secando hojas Entonces hay que irla sacando Para evitar plagas Ya Y bueno Este sería como lo principal Los cuidados de las frutillas Espero que les guste el video Que estén bien Que suscriban Y nos vemos en el próximo video Bye bye